Música Muy buenas inexploradores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Christian Corom y esto es, qué ganas tenía de decirlo, inexplorando Y es que desde que me mudé a Florida en Estados Unidos hace casi dos años, no había podido salir de la ciudad, no había tenido tiempo de viajar Y por fin esta mañana me he montado en un avión y he venido hasta aquí, hasta el estado del country, del blues, del whisky, incluso de Elvis Presley ¡Bienvenidos a Tennessee! Buenos días, estamos en el pueblo de Gatlinburg y es que aquí estamos rodeados de las famosas Smoky Mountains, un paisaje natural impresionante Y ahora me voy a montar en un teleférico de los grandecitos para ir hasta la cima, hasta allá arriba y veamos qué nos espera Pero me han dicho que va a ser muy bonito Desde el pueblo de Gatlinburg se puede tomar el teleférico que nos lleva hasta más o menos la mitad de la montaña Hay que decir que las Smoky Mountains es el parque natural más visitado de los Estados Unidos Más de 11 millones de personas lo visitan cada año, es gigantesco Ahora mismo estamos, ya le digo, en la mitad de la montaña más o menos, hasta la cumbre y unos 2.000 metros sobre el nivel del mar Hemos subido hasta aquí con el teleférico y ahora se puede tomar un telesilla hasta lo alto de la montaña Una vez que se llega a lo alto de la montaña, ¿qué es lo que pasa? Pues que se puede bajar en un tobogán Yo ya he probado este tipo de atracciones, concretamente en la muralla china, en el tramo de Mu Tianyu En el que se puede deslizar como por un tobogán en un carrito que puedes frenar tú mismo No soy muy fan de este tipo de atracciones porque mi psicomotricidad es nula Soy lo peor, soy capaz de descarrilarme tres veces Pero bueno, lo voy a intentar, por lo menos no es una atracción de agua Y después volveremos aquí, en este lugar además hay una especie de centro comercial con una pista de hielo Hay incluso unos autos de choque sobre hielo Pero bueno, yo no estoy aquí para este tipo de cosas A mí lo que me gusta es el paisaje natural Así que nos vamos ahora al telesilla hasta la cumbre Y yo que soy muy fan de los telesillas, aquí estoy disfrutando como un niño El último telesilla en el que me subí juraría que era en Pekín En las montañas de la ciudad de Pekín Hacía mucho que no me subía, siempre me ha gustado Mi primer telesilla fue concretamente en Paqueira, Beret Además mi madre que tiene muchísimo vértigo lo pasó fatal Porque parecía que nos quedábamos allí parados Pero bueno, esto concretamente, este tipo de parques naturales También concretamente este es una pista de esquí en invierno Ahora mismo es verano, evidentemente no hay nieve Pero tengo entendido que esto en invierno está hasta los topes De hecho se pueden ver todos los telesillas, solo uno está funcionando Pero hay varios aquí a mi alrededor Y se ven además todas las farolas como están tapadas Para que, bueno, que nadie se choque, etc. Ya sabéis que soy un desastre con estas cosas Esto puede acabar muy mal y encima voy a grabar Bueno, tengo que decir que ha sido muy divertido Me ha gustado más que el que hice en Pekín Quizás es porque allí me daba más miedo todo en general Pero ha sido muy divertido y ahora creo que me voy a otra telesilla No estoy seguro, vamos allá Pues eso, que estoy subiendo otra vez Ahora ya está arriba del todo Allá detrás he dejado la estación donde me he bajado antes Para ir en el tobogán Pero ahora voy hasta la cima porque me han dicho que hay unas vistas preciosas A ver si es verdad Hace un día muy bonito Hace casi fresco Sobre todo teniendo en cuenta que vengo de Orlando Que estamos todos los días a 45 grados Y 200% de humedad Exagerando un poquito Ya sabéis que soy de Bilbao Pero bueno, que a ver quién me espera allá arriba No os imagináis las ganas que tenía de pasear por la montaña Primero porque es una montaña Y en Florida no hay montañas En ningún lugar del estado de Florida Y de norte a sur es casi el tamaño de España O sea que imaginaros Todo absolutamente llano Por fin estoy en una montaña Y además estoy paseando por el bosque Hay unos 22 grados Está genial ¡Oh! ¿Cómo necesitaba esto? Por favor Esa montaña que se ve allá al fondo Es el Mont Lecon Pero ese no es el más alto de todos El más alto de todos es aquel del fondo Que está cubierto por las nubes Que es el Clickman's Dome Y ese tiene unos 2000 metros de altitud Sobre el nivel del mar Y bueno, tampoco hay que ser un astronauta Para saber que después de subir Lo que nos queda es bajar Así que nos vamos a la telesilla Y ve unas vistas impresionantes Gracias Llegamos ahora al Parque Nacional en sí mismo Vamos a llegar al Visitor Center Para pedir unos mapas y demás Y saber cómo llegar a los sitios Porque aquí, bueno Incluso para llegar a un lugar al que caminar Evidentemente que hay que conducir primero Hay que encontrar el parking Y saber a dónde ir Así que, bueno Que nos informen un poquito Si veis una papelera de este sitio diréis ¿Pero cómo se complican tanto Que hay que poner aquí el dedo debajo Hay que apretar por dentro Para poder abrirlo? Pero eso tiene un porqué Y es que estamos rodeados de osos Y si estas papeleras no estuvieran cubiertas Y con ese sistema de seguridad Los osos vendrían Y se comerían toda la basura Y eso puede ser peligroso para ellos Aparte también para el público Porque ellos se acercarían demasiado A la población Así que por eso tienen que estar tapadas Sí, 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 sí I've been in your waters I've been in your waters Been knocking at your door I know one thing for sure Ya sabéis que yo soy muy fan de las cascadas, donde hay agua, hay una caída de agua, a mi me encanta Y la verdad es que este paisaje está siendo muy, muy bonito, muy tranquilo Muchos de vosotros y vosotras estáis viendo este vídeo mientras lo grabo, gracias a mi Instagram Stories Si todavía no me seguís en Instagram, instagram.com barracristiancorom Muchos estáis siguiendo las Stories, algunos veréis las fotos más adelante Y aparte, si entráis ahora mismo a mi Instagram Televisión Ahí tenéis un vídeo con algunos materiales exclusivos sobre este viaje que no estáis viendo en este vídeo Pero que lo veis en mi Instagram, así que seguidme y espero vuestros comentarios Después de unos 45 minutos conduciendo hasta la cima de esta montaña, estamos en lo más alto Concretamente, ya no estamos en el estado de Tennessee, sino que justo es pasada la frontera del estado de Carolina del Norte North Carolina Hace más fresquito aquí arriba, se está muy bien porque estamos en parte encima de las nubes, de algunas de las nubes El paisaje es precioso Bueno, si consigo hablar, porque estoy un poquito cansado En unos 3 o 4 kilómetros de subida llegaremos hasta la cima Que han dicho que es recomendable Y estando agotados, llegamos hasta la cima Han sido aproximadamente unos 20 minutos para subir hasta aquí Pero es uno de los puntos más altos del parque natural Las vistas son impresionantes Y además al llegar aquí a la cima Se llega a esta especie de mirador Que está un poco atestado de gente Pero que merece la pena Porque incluso se ve un río por allá a lo lejos Merece, merece mucho la pena No sé que tendrá este tipo de paisajes que me encantan Espero que a vosotros os haya gustado este vídeo Y si es así, me lo dejáis en los comentarios Si no os ha gustado, iros a este otro vídeo A ver si os gusta más Y también me lo decís en los comentarios Y le dais a me gusta Os suscribís al canal Y nos vemos en el próximo Un abrazo